Vamos entonces ahora con don Carlos, también desde Colombia. Dice este, Pastor Orlando, oiga, qué pregunta la que hace él, dice, ¿por qué si mi esposa asiste a los cultos, sigue con su carácter rebelde? ¿Qué le diría a usted? Esa está buena. Mira la esposa al frente, vamos a lo que contesta. Mi amor, mi amor, salga del estudio. Sí, sí, sí. No, 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 mi amor, quédate en el estudio, por favor. No, no, te amo muchísimo, no. No, no, si vamos a hablar a mí, el gruñón soy yo, ella es la que está bien. Es que no todo el mundo que está en la iglesia, es perfecto. A mí nadie en la iglesia es perfecto. Lo peor es, es peor que no vaya, pero la gente tiene problemas. Ojalá que esto no sea una situación en la que este matrimonio esté en peligro. Mi pregunta para ti es por qué tú no estás yendo a la iglesia también. Y no utilizar esta situación para encontrar tropiezo en tu propia salvación. La iglesia es la casa de Dios y no está llena de personas completamente ya glorificadas. Pero tu esposa está en una posición buena porque está recibiendo la palabra y la palabra de Dios es una semilla que se siembra en el corazón. Y yo tengo esperanza de que si está en la casa de Dios, todo va a salir bien. La pregunta es, ¿dónde estás tú? Y ahí lo dejo. También yo podría añadir a eso que estoy muy de acuerdo en la realidad. Si pongo en unas palabras quizás más coloquiales, los que estamos en la iglesia somos cristianos en construcción. Por lo tanto, la santificación y el proceso de restauración de una persona y de renovación día a día hasta el día que lleguemos a la perfección. Pero también creo que hay una segunda cosa que hay que aclarar. Es que Dios no cambia personalidades. Dios usa las personalidades que cada uno de nosotros tenemos. Pedro siguió siendo el Pedro que siempre fue volátil, dramático, exagerado toda su vida. Y eso no hizo que Dios lo descartara, sino que utilizó su personalidad para el reino de los cielos. Entonces, a veces yo creo que la gente espera en otros unos cambios. Cuando en realidad, hablando ahora del matrimonio, lo que probablemente le atrajo a esta persona cuando se conocieron fue la personalidad de su esposa. Y hoy quizás no le agrada por la razón que sea. Y pretende cambiar no necesariamente el carácter, sino la personalidad. Y tenemos que hacer yo creo que esa diferencia porque el Señor siempre va a trabajar con todos nosotros, como Él mismo nos creó, como Él mismo nos formó. Y todos sí debemos modificar nuestras vidas, pero realmente la personalidad yo creo que permanece para siempre en nosotros. Yo lo que creo es que sí hay que trabajar en la transformación. Ahora, eso es una cosa que hace el Espíritu Santo. No estoy haciéndome pasar por el Espíritu Santo. Estoy diciendo que tenemos que trabajar en nosotros en cuanto a la transformación. Pero para que se dé esa transformación, sí es muy importante trabajar cosas que sucedieron en la niñez. Yo no sé si la señora es rebelde porque tenía un papa violento, porque todo era pata, porque el maltrato. Yo no sé eso. Pero sí me gustaría que usted le dijera a su esposa. O la mamá, doña Consuelo. O la mamá. O la mamá. O la mamá. Porque ustedes siempre son de los caballeros. Sí, sí, sí. No. Sí. Hoy nos está dando duro. La mamá es determinante. Pero no se les olvide que el que muchas cosas puede alinear en nuestra vida. Del balance, del balance, como usted ha dicho siempre, que los problemas de matrimonio son de los dos. Del balance. No, estoy hablando desde el pasado de esta señora, de la señora que tiene sus cosas de rebeldía. Y también hay que sentarse y pensar, ¿cuál es la rebeldía? ¿Por qué no la sienta? Y le dice, bueno, vamos a hablar. Si su merced tiene un problema que es de la niñez, pues camine a la iglesia, buscamos ayuda para que la ayuden y pueda entender y pueda digerir, no sé, ese taco que tiene de pronto, que la mantiene rabiosa o rebelde todo el tiempo. Yo creería que hay que trabajar en la persona. Y eso pues el esposo la puede ayudar mucho. El esposo, ¿verdad? ¿Por qué no se enfocamos en el que está en la iglesia? Exacto. Ya, ¿por qué no se enfocamos en que la que está en la iglesia está en la posición correcta? No quiero justificar cualquier actitud aquí, pero quien está poniendo el dedo aquí tiene un problema. Sí, bueno. En mi sentir. Está bien, pero, Otoniel, quería preguntarte, ¿a qué te refieres cuando dices que Dios no cambia personalidad? O sea, definamos personalidad tal vez para saber si... Bueno, hay muchas descripciones psicológicas de lo que es personalidad. Para mí hay gente que son bien apasionados, hay gente que son bien emotivos, hay gente que son un poquito más reservados. Hay gente que tienen unas emociones un poquito más vivas. Hay una gente que son más sociables que otros. Hay diferentes tipos de rasgos. Y eso Dios no lo cambia. Yo creo que Dios si nos traemos imágenes y semejanza nos quiere usar así como somos. Fíjate que Pablo, dice la Biblia, Pablo dice en un momento dado, en cuanto a celo, en otras palabras, hablando de pasión, en cuanto a celo y pasión, yo, lo que pasa es que Pablo hace una diferencia en un momento dado. Pablo dice, mira, antes, básicamente, cuando yo tenía esta personalidad, este celo, esta forma de ser, tenía mala información y lo que hacía era matar cristianos. Ahora el Señor necesitaba a una persona como el apóstol Pablo, una persona celosa, una persona apasionada. Digo, uso esa palabra, necesitaba, ¿verdad? De usar Dios, usó una palabra así como ese, como Pablo, para encaminarlo. Ahora con sabiduría, con inteligencia, pero era la misma personalidad, era la persona apasionada. Antes mataba a cristianos, ahora uno que está a favor de los cristianos. Entonces, yo digo que la personalidad de una persona realmente, realmente la modificación que tiene es muy poca. Eso está comprobado psicológicamente. Digo, Dios puede hacer lo que quiera. Dios puede cambiar a uno de ser un melancólico a ser un sanguíneo. Si Dios quiere y lo necesita. Pero por lo menos lo que yo he visto a través de la vida, Dios nos tiene a todos y lo complementamos el uno con el otro. Y esa personalidad es lo que hay que enseñar a la persona a reconocerlas, a entenderlas, saber que no todo el mundo es igual y a manejarlas. Porque, Jonás, todos nosotros necesitamos un sanguíneo en ciertos momentos. Y necesitamos también un melancólico en nuestra vida para hacer un balance en algún momento dado. Así que yo creo que, ¿verdad? A eso es que me refiero. Dios puede hacer lo que quiera. Pero creo que más que la personalidad, yo creo que podemos hablar de una transformación del carácter interno de una persona, pero yo creo que Dios siempre quiere que seamos como Él nos creó desde el principio. Lo más interesante es oír a Jonás preguntando sobre eso. Es que yo creo que exactamente lo que dice el pastor Otoniel. Otoniel, el pastor Otoniel está hablando de los temperamentos y con el temperamento nacemos. Entonces, unos nacen, nacemos coléricos, otros sanguíneos, otros flemáticos y otros melancólicos. Y el temperamento base nunca se va a cambiar porque es como somos, como Dios nos hizo. Pero todos los temperamentos tienen cosas muy bonitas y todos los temperamentos tienen que ser transformados porque todos tenemos cosas también horrorosas. Entonces, yo sí creo que Dios entra y lo que hace es hacer que esas cosas que están lindas se potencialicen y las pueda usar para el reino. Y las cosas que no son bonitas, pues nos va a tocar trabajarlas y empezar a, de alguna manera, ahí se va a ver lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, creo que lo que hay es que no querer cambiar el temperamento, sino que todos tenemos cosas lindas y cosas no tan lindas y creo que eso es parte del encanto. ¿Qué tal alguno que creyera que es perfecto? Pues Satanás le quedaba perfecto ahí. Le haría el coro. ¡Ey! Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas recibir todas las notificaciones activando la campanita para que te des cuenta de todo nuestro contenido más reciente. Si este video te gustó, recuerda darle like y comentarlo para que muchas personas puedan seguir disfrutando de contenido como este.